buenos días aquí estamos desayunando que está desayunando doña beba que es pozole pozole arroz doña beba don panchito que está desayunando don pancho que está desayunando pescado pescadito ok yo pedí huevito con jaque con jaque aquí está el café buenos días maría hola está poniendo aquí los tostados bueno panchito mande pepino hola mande intensiloso está bonita con el paño doña beba el paño a ver vamos a probar el banquito antes de que se me enfría el cafecito colado estamos a esperar una gente que viene saludos carla león juanita del bosque y rixa con buenos días gracias por visitarnos gracias vamos a ver cómo está bajando la presa a bien ya se mira buenos días hola de magdalena verdad aquí estamos conociendo el resto de la familia nos saludó y el misa ya desayunaron muy bien pues gracias de nuevo por visitarnos de mucho gusto gracias 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 que buen regalo le hicieron su cumpleaños platíqueme a ver que como estuvo la tariana aquí no sí según ellos yo venía aquí no porque no me no me habían dicho o sea que hacía mucho que que yo decía quiero conocer san pedro de y mi nieto y mi nieta te vamos al día de tu cumpleaños y el de ayer que veníamos pues según íbamos a me gustó el pueblo muy bonito bueno muchas gracias gracias por venir bonito día gracias gracias y no lo más cuánto paisaje está bajando la presa buenos días hola buenos días ¿cómo están? ¿todo bien? todo bien ¿de dónde vienen? a buena vista yo soy de san pedro ah de san pedro pero vivo en hermosina ah ok ya no vamos a venir a vivir aquí ah si yo me fui cuando la presa estaba así ah si cuando llegó la presa la primera vez ah serio se ahogaron los pueblos de la presa estaba así es lo que le estoy diciendo a mi esposa yo no había vuelto a ver la presa desde que yo me fui de aquí si si siempre que veníamos pues estaban el río o la milpas o seco pero yo soy de aquí de san pedro muy bien es mi pueblo natal ándale es uno de los más bonitos de mi así es yo soy de Villa Hidalgo Sonora Villa Hidalgo ah si y ya vamos a ser de aquí de aquí también ándale que bonita vista mira que agarraron para tomarse el cafecito si muy bonita vista bueno lo dejo pues por bello y gracias mucho gusto ahorita ahorita viene mi nieta también la que me dio el regalo yo no estaba ahorita usted se quedó en la casa ah y le digo faltó ella la principal muy bien y ahorita a ver si llega para aquí si bueno tomando una foto bueno con permiso gracias tomando una foto con un falso y un aveo si gracias gracias bueno voy a desayunar porque se me va a enfermar están las moscas bueno buenos días a todos saludos y bendiciones hoy nos visitan cuatro tours que vamos a esperar aquí gracias y bonito domingo gracias gracias gracias